...de la rebelión del 27 de noviembre, Wilmar Castro Soteldo, querido general Visconti, oficiales del 4 de febrero del 27 de noviembre, a todos los saludamos, familiares de esta insurrección de sueños. Bueno, esta mañana les confieso cuando despertamos, 25 años, lo primero que nos llegó a la mente, querido diputado, hermano, camarada de Diosdado Cabello, pudiésemos decir el 4 de febrero, es la esperanza no traicionada, es la esperanza de un pueblo que no fue traicionado, no corrió con la suerte, decía mi general Visconti, Bolívar, en 1830 ya la causa bolivariana había sido traicionada. 16 años después, de 1830, surge Zamora, y de nuevo la esperanza, Santa Inés, 1859, y luego la traición. 23 de enero del 58, decía Diosdado Cabello, Junta Patriótica, Fabricio Ojeda, de nuevo la esperanza, y de nuevo la traición. Y luego, 4 de febrero del 1992, 27 de noviembre del 92, y qué privilegio poder decir hoy, 25 años después, esta revolución no ha traicionado al pueblo, ni a la causa bolivariana, todo lo contrario, la rescató, la reivindicó. Éramos adolescentes, cosas de la vida, de Dios, yo estaba aquí también, aspirante a cadete de la escuela básica, y de pronto aquellos broncos, y los aviadores, y la orden de operaciones, todo el mundo al parque de armas, nosotros no entendíamos aquello. Todo lo contrario, estaba el comandante de cuerpo de cadetes, Lucas Rincón Romero. Intentamos, inclusive, dentro de nuestra inocencia, poder comprender lo que estaba pasando. Ya habíamos vivido el 4 de febrero, también como adolescentes, y ya comenzábamos a percibir la realidad que había sido sacudida por estas dos rebeliones patrióticas. Por eso es que este camino, esta etapa, esta historia, nos ha tocado mantenernos firme y jurar ante la historia y ante el pueblo ese gran compromiso histórico. ¿Cuánto no hubiésemos deseado que hoy, 25 años de la rebelión del 4, estuviese aquí, y seguramente lo está, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Fría? Pero también tenemos la dicha y el privilegio de contar con los líderes de esa insurrección, y que son también fortaleza y vanguardia de esta revolución bolivariana, entre los que menciona al comandante Wilmar Castro Soteldo, al comandante Arias Cárdenas, Luis Reyes Reyes, Diosdado Cabello Rondón, Ornelas, el mayor general Suárez Churio, y no quiero, quizás porque habría que hacer una larga lista, de valientes patriotas, así como el título que el pueblo le concedió al general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, valiente ciudadano. Hoy el pueblo le rinde a los hombres de la rebelión del 4 y del 27, un título honorífico de valientes patriotas, valientes patriotas. Por eso no nos queda sino agradecer desde el corazón. Nuestra generación en algún momento estaba ya entregada, frustrada, decepcionada, nos tocó enfrentar la última coyuntura, no etapa, para no contradecir las tesis históricas del general Visconti, la coyuntura terrible del neoliberalismo de la década de los 90. y no veíamos en el horizonte venidero o próximo algún tipo de salida. Ya el comandante estaba recorriendo las calles, la rebelión, la juventud, y el pueblo estaba en casi que en erupción. Y aparecieron ustedes como ángeles. Son ángeles. Los patriotas del 4 y del 27. Ángeles. Lo narró muy bien Diosdado ahora también. Así como pudiésemos decir que el 4 es la esperanza no traicionada, también pudiésemos decir que es la revolución patriótica sin pueblo. Y la revolución perfecta se da en abril del 2002. De eso ya hay mucho documento, mucha historia. Pero queremos reivindicar ante el pueblo venezolano esta fecha sublime, sagrada, que nos pertenece. No le pertenece a la oligarquía ni a la burguesía, porque ellos forman parte de los que traicionaron a este pueblo. De los que entregaron las causas del pueblo. Y de los que asesinaron a Bolívar, a Zamora y a la esperanza. Por eso es que hoy hemos venido a esta Maracay, amada Maracay, a rendirle tributo a la valentía de ustedes. A la dignidad de la Fuerza Armada Nacional que hoy retoma las banderas y el camino de Bolívar. Venimos a rendirle tributo, la juventud viene a rendirle tributo a ustedes. Nuestro pueblo viene a rendirle tributo a una fecha sagrada de hijo de Diosdado. Partió la historia en dos. Sin lugar a dudas, así fue. Dentro de 100 años, 200 años, para poder entender la Venezuela futura, socialista, grande, como la que estamos forjando y construyendo, obligatoriamente revisarán estos días y estos tiempos. Y seguramente, 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 dirán dentro de los 200 años, viva el 4 de febrero y viva el 27 de noviembre.